Si conoces a este actor, probablemente sabés qué le pasó en el rodaje de su última película. Pero esa no es la única tragedia involucrada con este personaje. Hoy vamos a darle un repaso a lo que yo creo que es de las franquicias más tristes. Vamos a hablar de El Cuervo. Este es James O'Barr. En su adolescencia tenía una novia con la que estaba profundamente enamorado. Un día ella fue víctima de un accidente automovilístico por parte de un conductor borracho. La chica no sobrevivió. Pasó mucho tiempo y James seguía sin superar esa tragedia. Tenía un resentimiento enorme por esta injusticia. Estaba en un lugar muy oscuro del que no podía escapar y de repente se le ocurrió escribir. Se enlistó en el ejército militar y en una ocasión, mientras estaba de servicio en Alemania, una idea se le vino a la cabeza. El Cuervo. La historia de una pareja que es asaltada en la carretera con un brutal final. Los criminales acaban con las vidas de los dos, pero el hombre, por razones místicas, revive para buscar venganza. Este cómic existió para volcar todo el enojo del creador. Cada capítulo se trataba del protagonista eliminando a los criminales despiadadamente. El primer cómic se publicó en 1989 y se volvió muy popular. Una curiosidad es que también fue muy exitoso con el público femenino. Se hicieron varios tomos escritos por su creador James Hobart, quien pensaba que esto le podía servir como terapia. Pero a la larga se dio cuenta de que no era el caso. En una entrevista dijo que terminó peor que antes por escribir tanta violencia. Y que su verdadero problema es que pasó su propia existencia en una persona. Seguramente por eso más tarde decidió dejarle el personaje a otros escritores. Así que podemos decir que el Cuervo se inventó desde una tragedia real. Y todavía ni siquiera hablamos de la película. En 1993 se comenzó a producir una adaptación protagonizada por el actor Brandon Lee. Cuando estaban grabando las últimas escenas, alguien dejó una bala completa en un arma que debía ser usada por un actor. Lo que terminó matando a Brandon Lee. Yo no sé nada de armas, pero según lo que tengo entendido, en las películas de antes se solían usar balas incompletas para que cuando se gatillen hagan un destello realista y que no salga nada disparado. El punto es que esta bala no estaba preparada y terminó en un accidente fatal. Esto revolucionó la industria del cine ya que se crearon leyes de mantenimiento para que no vuelva a pasar. Al año siguiente la película se estrenó y fue un éxito. Ahora sí, vamos a repasar la trama. Comienza en la escena del crimen de una pareja que se estaba por casar en Halloween. ¿Quién es Mariana en Halloween? No. La mujer sigue viva, pero no por mucho. El sargento Albrecht la envía al hospital y se encuentra con una nena que dice ser su amiga. Él termina siendo el único que se queda a consolarla. Tiempo después, un cuervo se posa sobre la tumba de Eric Daven, uno de los jóvenes asesinados. Y de la nada cobra vida. Una de las cosas que hace que esta película se vea bien al día de hoy es la iluminación. Todo pasa de noche y si la luz no estuviese bien usada se vería muy mal, pero acá resaltan los bordes y parecen imágenes de un cómic. Es oscura pero con estilo. Eric vuelve a su casa y recuerda lo que le pasó, mientras se aplica maquillaje imitando esta máscara que históricamente representa la ironía. Muchos dicen que esto inspiró el aspecto del Joker de Heath Ledger. Como les dije, el actor Brandon Lee no pudo terminar el 100% de las tomas, entonces hay escenas en las que se usa un doble con la cara de Brandon hecha en CGI. Una técnica bastante avanzada para la época. Sin perder tiempo, Eric empieza la cacería. Los villanos son de lo peor, o sea, hacen todo lo ilegal habido y por haber. Esta historia es como poner al castigador en el universo de la naranja mecánica. Y para el que no la haya visto, les digo, prepárense porque van a ver cosas bastante jodidas. Pareciese que el cuervo le cuenta cosas y le dice dónde se encuentran los criminales. Llegó a encontrar el anillo de boda de su novia en una casa de empeño. Y el dueño también es un hijo de su madre, así que le voló el local. Y después se mandó un solo de guitarra en una terraza. Dato curioso, en esta versión Eric tenía una banda de heavy metal, a diferencia de los cómics. El líder de los criminales es Top Dollar, que tiene una voz tan grave que a veces ni siquiera entiendo lo que dice. Su motivación es hacer lo que se le da la gana, como sacarle un ojo a esta chica y aspirarlo. Y por cierto, esa es su hermana. Sí. El oficial encuentra a Eric y reconoce su rostro, pero antes de que lleguen refuerzos, desaparece como Batman. Obviamente nadie le cree al oficial que Eric está vivo. Un dato curioso es que él originalmente iba a tener un papel más importante en la trama. Pero después del accidente de Brandon Lee, el actor no quiso volver para grabar las escenas que faltaban, así que la historia fue modificada. De hecho, ni siquiera el director quería terminar esta película, pero los familiares de Brandon pidieron que lo hiciera. Eric también deja su símbolo cada vez que se venga de alguien. No sé para qué, pero de esa forma la policía le atribuye todos estos asesinatos. Hay una parte que deja su marca grabada en fuego, algo que después fue utilizado en otras películas como El Castigador o Daredevil. Aunque Topdoller sea una muy mala persona, no estuvo directamente involucrado con su asesinato, así que a Eric no le importa. Eso demuestra que no es un héroe, sino que es solamente un espíritu de venganza, pero como se pusieron en su camino, los tuvo que limpiar a todos. Y se arma tremendo quilombo, pero se le escapa el jefe y su novia hermana. Esta mujer dice que el cuervo es el que le da la inmortalidad, y lo sabe porque también se graduó de las artes oscuras de Hogwarts. Entonces ahora van a raptar a Sarah para llamar su atención y tener el enfrentamiento final en la iglesia. Le pegaron un tiro al cuervo y ahora ya no tiene sus poderes curativos. Pero aparece el policía a ayudarlo. Eric persigue a Topdoller hasta el tejado. En aquel entonces era muy común que la batalla final sea en la cima de un edificio. Y tal como le pasó a Joker en la de Batman, o a Shredder en la de las tortugas ninja, Topdoller cae, pero esta vez queda ensartado en una gargola que escupe sangre. Finalmente Eric vuelve a su tumba a descansar en paz. Fue una buena película, simple, consistente y que respeta la esencia del cómic con algunos cambios. Si hay alguna cosita que le podría criticar es el hecho de que tiene villanos planos. O sea, son malos solamente porque les gusta la maldad de desayuno, almuerzo, merienda y cena. También el policía se le hace amigo a Eric en un momento bastante incómodo. El chabón viene de masacrar a 30 personas y el tipo le dice vení, subiste que te llevo. Y después lo ayuda a matar más. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde el honor es una memoria lejana, diría el Bromas. Pero honestamente Brandon Lee fue lo mejor de la película. Si no le hubiese pasado lo que le pasó, probablemente hubiese tenido una carrera bastante grande en el cine de acción. Tuvo bastante éxito y claro que la empresa dueña quería hacer una secuela. Que fue una reverenda mierda. Empieza 10 imágenes por segundo en una ciudad que parece intoxicada por un pedo del increíble Hulk. Y sigue la historia de Sarah. ¿Se acuerdan de la pequeña Sarah? Bueno, ahora se presenta teniendo una escena de ducha. Otra víctima despierta de la muerte para buscar venganza. Se habrán dado cuenta de que tienen la mitad del presupuesto que tenían antes. Ash es el nuevo protagonista que fue víctima de una banda que lo mató a él y a su hijo. ¿Y por qué estás susurrando? Entonces Ash dice, bueno, voy a dejar que esta desconocida me saque la remera y me ponga maquillaje sin razón alguna. Después se sube a la moto y empieza a perseguir al camarógrafo. Y a partir de ahí es todo igual que la otra pero con un filtro verde y unos primeros planos incómodamente cerca. Ah, y el cuervo tira fuego ahora. El malo es un traficante que usa múltiples televisores para ver lo mismo. Y está acompañado por un oráculo que le dice que el cuervo es la fuente de poder. ¿No le suena familiar? Por cierto, Ash y Sarah tienen el segundo romance menos desarrollado de la historia del cine. El primero, obviamente, es Finn y Rose. Pero es que estos dos se conocen hace un día y ya andan toqueteándose. Esta es la cara de Sarah cuando está enamorada. Esta es la cara de Sarah cuando está sorprendida. Y esta es la cara de Sarah cuando está asustada. Tremendo. La película es extremadamente corta, dura una hora y veinte. Pero podría hasta haber sido más corta porque la mitad son flashbacks. ¿Sabe cómo luchar? ¿Sabe cómo morir? ¿Quién escribió esto? Así que capturan a Sarah y Sarah pone cara de capturada. Y la matan. Pero Ash mata al villano disparándole cuervos. Sí, porque puede disparar cuervos desde el ombligo. Entonces, habiendo tomado venganza, puede morir en paz. Fin. El cuervo ciudad de ángeles es uno de esos casos en donde el productor no se pone de acuerdo con el director y terminó en cualquier cosa. Pero la mala suerte de esta franquicia no termina ahí. Porque resulta que el productor fue Harvey Weinstein. El asunto es que no solamente era una mala persona, sino un mal productor porque arruinó toda la cinta. De más está decir que a esta no le fue bien. Y tampoco le fue bien en las otras dos películas que sacaron con todavía menos presupuesto. Hace poco se hablaba de una posible entrega con Jason Momoa como Eric Taben. Pero este proyecto quedó en silencio y es difícil que se vuelva a sacar a la luz. Vale la pena aclarar que el cuervo no forma parte de Marvel ni de DC. Así que es más difícil hacer una adaptación de esto. Pero bueno, esperemos que en algún futuro lo volvamos a ver. Gracias por llegar hasta acá. No te olvides de suscribirte para formar parte del primer millón de personas suscritas al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.